Ya chicos, desde ahora pueden colocar su nombre y su curso en el chat, por favor Nombre y curso Vamos a ver quién será el primero Fernando Lagos, super Hoy día la clase, chicos, va a ser un... No quiero que sea tan plana de estar conversando constantemente o pasando contenido Sino más bien que podamos discutir de lo que vamos a analizar el día de hoy Continuando lo que fueron los métodos anticonceptivos en la clase anterior Viendo los métodos anticonceptivos que son artificiales o que fueron creados con la finalidad de prevenir un embarazo Vamos chicos, hay muy poquitos nombres en el chat Vamos todos, para que queden presentes No sé chicos, si tienen ganas de volver al colegio cada vez más o cada vez menos Yo sí, un poquito Un poquito nomás No, pero ya... Me da miedo el virus Claro, todos vamos a ir con ese miedo de contagio Pero si volvamos, ojalá sea por el beneficio de todos Para no perder la relación profesor-alumno y entre ustedes, que es súper relevante Un 10% de ganas de volver o de ganas de no volver, Tiare Entonces chiquillos, voy a presentar... De ganas de volver, ya, un 10% Bueno, algo y algo Quizá semana anterior era cero ¿Profesor? Sí Hola, buen día Soy Maritza ¿Cómo está Maritza? Bien, aquí estamos Bueno, lamentablemente mi hija no va a volver al colegio porque tengo una mamá de 85 años Ok Y para prever situaciones de riesgo, por eso no va a poder asistir Me encantaría Pero me da miedo Claro, se entiende Y recordar siempre que el regreso a clase o el retorno es voluntario Y la... Sí, eso también había dicho, como era voluntario, pero... No, claro, entiendo la situación Y lo otro, que mi hija ocupa mi correo porque no hay otro No tenemos otro Mi hija es Aysiri Gómez del séptimo C Aysiri Gómez, ya, ok, lo voy a tener en cuenta, lo voy a anotar, ¿ya? Por favor Sí, no hay problema Entonces lo dejo para que continúe la clase Que tenga un lindo día y el resto de semana igual Ok, gracias Que esté súper Igual, quité igual Ya, chicos Estamos Viendo en pantalla lo que es los métodos anticonceptivos O sea, el título de la clase de hoy Es métodos anticonceptivos o métodos de control de natalidad Que es lo mismo Y es la parte 2 La parte 2 y final ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso como título Ámbar, los séptimos no vuelven Eso se va a ir viendo, Ámbar Aunque quizá es poco probable, sí, como lo dices tú Pero eso se va a ir viendo con las semanas O sea, yo tengo entendido de que el colegio está trabajando con la intención de retornar a clases Pero no sé qué día van a volver No se los puedo asegurar ¿Ya? Ah, ya, ok En el comunicado que subió a Instagram ayer, ¿cierto? No me había fijado Bueno, gracias por la información Entonces, chiquillos Vamos a continuar de la manera online Como por lo que dice Ámbar O si cambia la situación Estoy abierto a hacerle clase presencialmente Obviamente ¿Ya, chicos? ¿Anotaron el título? Ya, voy a continuar haciendo un repaso de lo que fue la clase pasada, chicos La clase pasada, vimos Esto no lo anoten Porque ya lo anotamos la semana pasada Y vamos a empezar a trabajar sobre esto Vimos que existían diferentes métodos anticonceptivos Y los métodos anticonceptivos tenían diferentes funciones ¿Ok? O sea, diferentes maneras de Es evitar un embarazo O sea, evitar un embarazo que no sea deseado ¿Ya? Habíamos visto que habían de dos tipos Estaban los métodos naturales Y los métodos artificiales Hoy nos centraremos en los métodos artificiales La semana que pasó Vimos dos métodos naturales Uno que es el Billings Y otro que es el coito interrumpido El Billings Fundamenta su funcionamiento En el conocimiento a cabalidad De El siglo menstrual En cambio, el coito interrumpido Es un método que hace que El semen no ingrese a la vagina Y este semen, como está cargado de espermatozoides No entra No entra en contacto con el ovocito Y no genera un embarazo Si bien ambos métodos En teoría son bastante efectivos Existe un gran porcentaje O un gran riesgo de fallar Por eso No son tan recomendados Como si lo son los métodos artificiales Teníamos que el método de Billings Es aquel método que utiliza La secreción vaginal O la secreción uterina Como un instrumento Que nos permite conocer Los periodos de fertilidad de la mujer Tenemos que Fuera del periodo de ovulación O en el periodo fértil El moco cervical Es bastante grueso Bastante poco líquido Pero cuando se alcanza Un punto de fertilidad Esta secreción es más líquida O más acuosa Lo que hace que los espermatozoides Puedan nadar con mayor facilidad Por el tracto vaginal Entonces Cuando la mujer Tiene esta secreción Más líquida O más blanquecina Se debe evitar Tener relaciones sexuales Para evitar un embarazo Este método En teoría En el papel Suena súper efectivo Pero recordar Que el ciclo menstrual Puede variar Ya sea por estrés O por cualquier factor Que altere A la mujer Ya que es muy sensible A estos cambios Entonces El método de Billings Requiere un conocimiento Muy acabado Del ciclo menstrual Que muchas veces Puede ser poco efectivo Por otro lado El COVID interrumpido Que ya lo notamos En la clase pasada El objetivo era Retirar el pene Retirar el pene Antes de la eyaculación O antes de la secreción De semen De que se produzca La secreción De que se produzca Semen Entra a la vagina Y fecunde Al ovocito Eso lo habíamos dejado En la clase anterior Habíamos visto Que la efectividad Del método de Billings Es de un 98.5% Esto quiere decir que Existe un 98.5% De que el método funcione Y existe un 1.5% De probabilidades De que el método falla El COVID interrumpido Es un método anticonceptivo Que goza De una menor efectividad Y de un mayor margen de error Si bien Ambos Tienen un porcentaje De logro Bastante considerable Cabe destacar Que los métodos Naturales En sí No son tan efectivos Como lo son Los artificiales Entonces vamos a continuar Con la clase Eso fue un resumen De la clase anterior Vamos a adentrarnos En esta clase de hoy El objetivo De esta clase Es conocer El concepto Y la función De los métodos Anticonceptivos Artificiales Y eso lo vamos a notar Por un lado Vamos a saber Cuál es el concepto Qué quiere decir Que un método anticonceptivo Sea artificial Y por el otro Vamos a conocer La función Cómo actúan Estos métodos Anticonceptivos Hola Camila Ok Entonces Mientras usted anota Yo voy a buscar agüita Chicos Y me esperan acá O sea No se van a mover Tampoco se van a desconectar Voy a buscar agua Por favor Mira chicos ¿Cómo vamos? ¿Está listo el objetivo? Sí Sí Ya Mira Qué pro No aproveché Sí Lo voy a esperar Lo voy a esperar Chicos Los notos silenciosos hoy El cansancio El calor Es que se viene Fin de año Listo Listo Estamos listos Ya Un minutito Pucha Melisa Y con el calor Caía ¿Dónde fuiste? ¿Está barato o no? Yo también necesito Confer ropa Amaze Amaze parece Estación central Ya Sí Bastante lejos Y mucho calor Ya chiquillos Vamos a continuar Esto no lo anoten Porque ya lo Perdón Sí Esto anoten Los chicos No No lo anoten No lo anoten Perdón la confusión Esto no lo anoten Lo voy a explicar Teníamos que existen Dos tipos de métodos De control de natividad O métodos de control Anticonceptivo Por un lado Los naturales Que se basan En el conocimiento Del ciclo menstrual Que vimos en la clase anterior Y hoy nos enfocaremos En los métodos Artificiales Los cuales fueron Creados por científicos Con la finalidad De prevenir un embarazo Puede ser un dispositivo Como la TD-Core Puede ser un fármaco Como las pastillas Anticonceptivas O puede ser Una barrera Ya sea De látex Como lo es el condón Hoy nos centraremos Solamente en dos métodos En las pastillas Anticonceptivas Y en el condón Masculino Y femenino Entonces lo que sí vamos a notar Chicos Es lo siguiente La definición De métodos Anticonceptivos Artificiales Los métodos Anticonceptivos Artificiales Impiden A través de una barrera física Que los espermatozoides Fecunden al óvulo Impiden Que los espermatozoides Lleguen al ovocito O al óvulo Que es conocido Comúnmente Y erróneamente También Entonces Al hacer Que los espermatozoides No entren En contacto Con este ovocito Hacen Que no se produzca Un eso Los métodos Anticonceptivos Artificiales Maízan Chicos Cuando estén listos Una pregunta Se escribe La esta amarilla ¿Cierto? Sí Se escribe todo En verdad Esto lo dejaré En amarilla Gracias No la chunta El color Ahí sí Ahí sí Chicos Viene llegando Más gente Qué bueno Que hay Bastante audiencia Es la clase 2 De la fase 4 Ya chiquillos Voy a continuar Miren Mientras escriben Voy a explicar La imagen Chicos Tenemos acá Tres tipos De anticonceptivos Artificiales Que fueron creados Por científicos ¿Ya? Primero tenemos Las pastillas Anticonceptivas Que impiden Que el ovario Genere ovocitos Por lo tanto Sin ovocitos No hay riesgo De embarazo Porque recordando Es el gameto femenino Está el condón Que es esta barrera Que cubre el pene O la vagina E impide que el semen Entre en contacto Con los ovocitos Es como una pared Una pared de látex Donde se acumulan Los espermatozoides Y también está Este dispositivo Muy utilizado Años anteriores Yo creo que lo han Escuchado hablar De parte de su mamá De su tía De su prima Que es la T de cobre Que fue un dispositivo O sea Es un dispositivo Que se inserta En el útero Y como el cobre Espermicida Espermicida Quiere decir Que asesina O mata Los espermatozoides Impide que se genere Un embarazo Entonces Estos tres Actúan de maneras Similares El anticonceptivo oral O las pastillas orales Impiden Que exista O sea T de cobre Asesina A los espermatozoides Y el condón Actúa como Una barrera Que impide Que estos espermatozoides Entren Al tracto vaginal ¿Alguna duda Chicos? ¿Algo que quieran Que quieran saber? Hola Scarlett ¿Cómo estás? Lo importante Es que llegaste Así que Bien Entonces chicos Vaya a continuar Si hay alguna duda Me interrumpen No más chicos La idea es que Podamos conversar De esto Esto no lo anoten Solamente lo voy a explicar El libro nos ofrece Diferentes Métodos Anticonceptivos Pero a mi gusto No profundiza Tanto en su uso En sus ventajas Etcétera En este En esta clase Vamos a ver Dos métodos Por un lado El condón Masculino y femenino Y los anticonceptivos Orales El preservativo Preservativo Es lo mismo Que condón Es una funda De látex Que cubre El pene Durante el acto sexual O durante el coito Esta barrera Va a impedir Que la secreción Seminal Entre al tracto vaginal Y que se produzca Un embarazo Los anticonceptivos Orales En cambio Están cargados De hormonas Que impiden Que se genere El ovocito Entonces Tenemos dos métodos Que cumplen La función Piden el embarazo Pero lo impiden De diferente manera Uno es una barrera Y el otro Es una carga Muy grande De hormonas ¿Vamos bien hasta ahí Chicos? Sí Pro Ya Sí, perfecto Gracias chicos Chicas, perdón Entonces Vamos a analizar En primera medida El preservativo Masculino Y el femenino Bueno Y esto Yo les voy a indicar Que tienen que anotar Ya El condón Mundialmente Mucha gente lo usa Porque es simple Usar Y es barato Y previene Los embarazos No deseados O no planeados Y las enfermedades De transmisión sexual Eso quiere decir ETS Previene el contagio Ya sea de sífilis De sida De etcétera Y como actúa El condón El condón actúa Capturando Los espermatozoides A medida que Estos se liberan Impidiendo Que entren A la vagina Entonces El condón Actúa como Una pared Entre la vagina Y el pene Y en esta pared Van a quedar Acumulados Todos los espermatozoides Entonces ¿Qué pasaría Si un condón Viene mal diseñado Y tiene un agujero O se rompe ¿Tendrá la misma efectividad? No, pero ¿No ocurre un embarazo? Porque va Va a hacer Que el embarazo Se Se haga Se lleva a cabo Muy bien Porque si esta barrera Si a una pared Le falta un ladrillo Va a pasar algo Por ahí Sí o sí Lo mismo pasa Con el condón Si hay algún agujero O hay alguna Falla El semen El semen Puede ingresar Es que tengamos Que tengamos un laboratorio Solamente de métodos Anticonceptivos No sé si les gusta La idea O no Por mí está bien Ya, bien Súper A mí Muy bien Buenísimo Tener un laboratorio De métodos anticonceptivos Cuando nos volvamos a ver El otro año Ojalá Sin Sí Profe Javiera Mira Súper bien lo que dice Javiera Pregunté hace un ratito De Si se llevaba a cabo El El embarazo Y Javiera dice Súper bien Se pueden potenciar ambos métodos O sea Mezclar dos métodos anticonceptivos Siempre es lo ideal Porque así la efectividad Aumenta No todos Son eficaces al 100% Pero si yo junto Muchos métodos Voy a hacer que quizás Ese porcentaje Llega a 100 Pablo ¿Me estabas preguntando algo? Profe No vamos a volver al colegio Este año Un mes al menos Claro Eso es lo que decía Porque estaba mandando Una autorización Estaba mandando Una autorización Porque mi primo Mi primo va en tercero o medio Y como se llama Le dijeron que el 23 Volvía Al colegio Ya Eso es solo para Terceros medios Séptimo, básico Octavo Y no sé qué otros niveles Van a quedar a la espera De lo que vaya ocurriendo Ok Porque si hay un contagio El colegio se declara En cuarentena Y hay que esperar 11 días Y como falta tan poquito Para terminar el año Quizás Eso Acelera el cierre Fernando Fernando Dime ¿Acaso que si una persona Tiene el virus Y hay muchas personas Alrededor En contagio A todos Claro Sí Es súper riesgoso Entonces Originalidad Actuar como una barrera Lo que ve en la pantalla Izquierda O sea En la parte izquierda De su pantalla Es la variedad De condones Que puede estar En el mercado Ok En cuanto a colores Pero en la parte derecha Aparecen dos tipos de condones Por un lado Está el condón masculino Que tiene una argolla Cierto Muy De látex Muy fortificada Y también está un condón Que antes Quizás no era tan conocido Pero que hoy Está muy en boga O muy utilizado Que es el condón femenino Que es este condón Más Grande Cierto Es similar Como una bolsa Entonces vamos a ver Cómo actúan Estos dos tipos De condones Acá tenemos ¿Cómo se utiliza El condón más O el condón femenino Ok El condón masculino Viene en esta presentación Que es como una bolsita De látex No, no de látex Perdón Es como un plástico Fortificado Romper siempre con las manos Ya siempre tienen Hendiduras Que puede hacer Más fácil Su apertura Y el condón Se presenta De la siguiente manera Siempre se debe Colocar El pene Durante la relación sexual Y debe Cubrir Todo el cuerpo Del pene Hasta el final Ya Esto asegura Que el condón No se salga O no se corra Durante la relación Una vez que la relación Termina El semen O los espermatozoides Van a quedar Acumulados En este condón Y se tiene que retirar Desde abajo Hacia Perdón Desde Abajo Hacia arriba Viendo el cuerpo Del pene Luego se elimina En un tacho de basura Con un previo nudo Para evitar que las secreciones Puedan escaparse Entonces acá tenemos Varias cosas Que entender Por un lado El condón Es súper frágil Al calor Y al roce Por ende Usted nunca Debe guardarlo En su billetera Ni en un bolsillo Siempre debe Traerlo en su cartera O en su mochila O en una caja Puede hacer que Este insumo Pierda eficacia Otra cosa El condón Siempre se coloca Con el pene erecto Ya que debe quedar Muy apretado Al cuerpo del pene Para evitar Que se salga Como esto es una barrera No existe un contacto Entre el pene Y la vagina Lo que hace Que las enfermedades De transmisión sexual No se transmita De un individuo a otro Esto previene El embarazo no deseado Y también Las infecciones De transmisión sexual Como el VIH Como la SIF El condón femenino Tiene una manera Muy similar De actuar Que tiene dos argollas Una argolla cerrada Y una argolla Abierta La argolla cerrada Se debe Estrangular Y se debe Introducir En el tracto vaginal Hasta el fondo ¿Ok? ¿Para qué sirve esto? Cubra Todo el cuerpo De la vagina Impidiendo Que el pene Entre en contacto Con las paredes vaginales Lo que por un lado Va a prevenir El embarazo Y también La transmisión De enfermedades Y el momento Del retiro Se debe Deslizar hacia abajo Hacer un nudo Y eliminarlo De forma similar Al condón masculino Ambos actúan De la misma manera Son una Rera Que impide Que los espermatozoides Al tracto vaginal Sí, hay algunos Algunas fábricas Perdón No estaba leyendo El chat chiquillo Hay algunas Industrias De los condones Que Para garantizar Una mejor experiencia Sexual Diseños Condones Con sabores Con colores Etcétera Puede haber Una gran variedad De estos productos Pero todos Tienen la misma Tienen que tener La misma efectividad Y servir para lo mismo Prevenir el embarazo No sé si hay alguna Dudas Chicos O algo Que quieran Preguntar ¿En qué parte Está la fecha De vencimiento? La fecha De vencimiento Siempre aparece En la caja Del producto Y en el mismo Cuerpo del condón O sea Está la cajita Y está El Está en la caja Y está en el condón En sí Gracias ¿Por qué sería Contraproducente Un don vencido? Porque A medida Latex Puede dañarse O puede perder Su calidad Entonces Eso puede Generar Que el condón Se rompa No sé si hay alguna duda Otra duda Chicos ¿Todas son válidas? Me gustaría Poder responderlas Todas Bueno Voy a continuar Chicos Todo método Todo método Anticonceptivo Tiene pros O tiene contras Tiene ventajas O desventajas ¿Ya? Primero vamos a analizar Las ventajas Del condón Puede ser usado O sea No siempre se usa El mismo condón Eso se me olvidó decirlo El condón Es solamente De un uso Al usar el condón Se debe eliminar Sí o sí No se puede volver a utilizar Ni tampoco se puede prestar Profe Dígame El condón Creo que Puede durar Dos años Sí Hay una tolerancia Hay una tolerancia Bastante grande Hay un umbral Muy grande De la fecha de vencimiento Pero Nunca es aconsejable Usar un condón vencido El condón También es súper fácil De transportar Puede ser usado Aunque esté tomando Medicamento No tiene hormonas Como si lo tienen Las pastillas anticonceptivas Que vamos a ver A continuación Y lo más importante Chicos Que esto va a aparecer En el ticket de salida Es un método anticonceptivo Que impide La transmisión De enfermedades sexuales Como el SIDA ¿Por qué? Porque al ser una funda Impide que las secreciones Masculinas y femeninas Entren en contacto Entonces El único método Que me permite Protegerme Del embarazo Y de las enfermedades Es el condón Dígame Profe Me uní con mi otra cuenta Para que no piense Que voy a atrasar Ya no hay problema No te preocupes ¿Cuál es la contra Del uso del condón? Es que interrumpe el sexo Porque el condón Tiene que ser Utilizado Cuando el pene Está recto Se puede utilizar Solo una vez Y también se puede romper Y al romperse el condón Se pierde efectividad También hay algunas personas Que son alérgicas Al látex Entonces esa persona No puede usar el condón Sí Sí Hay algunas personas Que son alérgicas Y ¿Queda alguna duda Chicos con el condón? En el caso Que la persona Sea alérgica Profe No puedo usarlo No puedo usarlo Sí En caso de que sea alérgica No puede utilizar condón Entonces chicos Vamos ¿Alguna duda Con el condón? No No Bacana Ya chicos Muy bien Vamos a analizar ahora Los anticonceptivos orales Los anticonceptivos orales Están cargados Con cierta hormona Las hormonas Que contienen Estas pastillas Se llaman Estrógeno Y progesterona ¿Qué hacen estas hormonas? Que son unas sustancias Químicas corporales Evitan Que el ovario Genere ovocitos ¿Ok? Si el ovario No genera ovocitos Que es este gameto femenino El embarazo No puede ser viable Porque el espermatozoide Se tiene que unir a esta célula Para poder generar El embarazo O el embrión Entonces Estas dos hormonas Evitan Que este ovario Genere ovocitos También Otra manera En la que actúan Es que hacen Que el moco cervical Sea más espeso Y este moco Al ser más espeso Evita que los espermatozoides Naden Hacia el tracto uterino Entonces actúa De dos maneras El consumo De estas pastillas Por un lado Evita Que el ovario Genere ovocitos Y por otro Hace que el moco cervical O el moco uterino Sea más grueso Que sea como un barro Donde los espermatozoides No pueden nadar libremente Mientras Toman apuntes ¿Hay alguna duda Chicos? Voy muy rápido Sí, un poco ¿Un poco? Ya, voy a ir Un poquito más lento ¿Ya? Ok Nos queda Un poquito de clase Nos quedan Diez minutos Chicos Se pasa volando La clase anterior No subí La clase del séptimo Se y el séptimo D Porque Se me olvidó Dejar grabando Y un estudiante Uno de ustedes O sea Se me olvidó Dejar de grabar Y uno de ustedes Se quedó como Dos horas Dentro de la clase Entonces voy a tener Que cortar ese video Y subirlo Así que sí Se me olvida Grabar Por favor Avísenme Chiquillos Por eso no lo he podido subir Porque no he tenido Tiempo de editar El video Profe Yo también Tengo que editar Un video Hoy día Bien Entrete a editar Sí, pues Soy en YouTube Soy YouTube Ahí Me pasa el canal Después Va a darle like Sí, profe Gracias Suscribirme Ya, chiquillos Voy a continuar ¿Puedo continuar o no, chicos? ¿Estamos bien? Sí Sí Sí, ya Entonces, chicos No, profe Yo no había escribido Escrito De la primera Clase O fase Camila Oye, profe Dígame Fernando ¿Le puedo hacer una pregunta Que no tiene nada ¿Qué es con la clase? ¿Sí? ¿De qué se Hace usted De Halloween? De nada Estuvo Fome en Halloween ¿Y ustedes? Yo, perdón Por mi Yo me fui de viaje Pero tuve que salir Salí con mascarilla Y así Con una mascarada Camila Te mando lo que me pide Ya Déjame Buscarlo ¿Verdad? Mira Camila Cuando yo mande El ticket De esta clase Lo voy a dejar En el chat Y después Te voy a Voy a poner El link De la primera Ah, ya Bien, Javiera Súper Ya, chiquillos Voy a continuar Ahora sí que sí Tenemos que En el mercado Chicos Hay diferentes Pastillas Anticonceptivas Hay diferentes Presentaciones Tenemos esta Que es como Un poco circular Hay algunas De colores Etcétera Lo importante Es que Como los condones Hay una Gran variedad Pero todos Sí o sí Deben servir Para lo mismo Todas Estas Presentaciones De pastillas Que son creadas Por diferentes Laboratorios Tienen la misma Finalidad Proteger De un embarazo No deseado ¿Por qué Hay tanta variedad? Porque los Siglos menstruales Femeninos Varían Entre cada mujer Por ende La pastilla Que le hace bien A su mamá A su tía A su prima O a su hermana Quizás no tengan La misma efectividad En usted Estas pastillas Solo pueden ser Recetadas O aconsejadas Por un médico Ginecólogo Y es súper importante Que usted Asista a este médico Para poder Primero Conocer su ciclo Menstrual Y también Conocer ¿Qué pastilla Podría Consumir En caso De que Desee Hacerlo? ¿Ok? El consumo De estos Anticonceptivos Requiere De una Supervisión Médica Lo que no Ocurre Con el Condón Entonces Eso podría Ser una Desventaja La otra Desventaja Es que Estas pastillas Al estar Cargadas De hormonas Necesitan Consumirse En cierto Horario Y es un Compromiso Que debe Hacer Mensualmente Todas Las pastillas Se toman A diario Una vez Al día Y en la Misma Hora Siempre Si usted No cumple Con este Reglamento Es posible Que la Pastilla Pierda Eficacia Porque Su cuerpo Necesita De las Hormonas Para evitar Que el Obocito Se genere Entonces Tenemos Que la Ventaja Que Estas pastillas Son muy Efectivas Pero La Principal Desventaja Es que Necesita Primero Supervisión Médica Necesita Tomarse Todos los Días Y A cierta Hora Necesita Hacerse Un Examen Al Intestino Digo Al Un Examen Uterino Entonces Chiquillos Acá Tenemos Algunos Pros Algunas Ventajas Que Son Fáciles De Usar Son Super Efectivas No Interrumpen El Sexo Etc Pero La Gran Desventaja Es que Puede Producir Dolores De Cabeza Variación En El Ciclo Menstrual Puede Provocar Aumentos De Peso Y Esto Responde A la Gran Cantidad De Hormonas Que Contienen Estas Pastillas La Otra Desventaja Que Tiene Este Método Es que No Protege Contra La Infección De VIH O De Enfermedades De Transmisión Sexual ¿Por 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 qué No Protege? Porque No Crea Una Barrera Entre El Pene Y La Vagina Como Si Ocurre Con El Uso Del Condón ¿Queda Claro Chicos? Entonces El Método Que Si Me Protege Contra Las Enfermedades Es El Condón Tenemos Un Porcentaje De Eficacia Donde El Preservativo Masculino Alcanza Un 85% Entonces Hay Un 85% De Probabilidades De Que No Ocurra Un Embarazo Usando Condón Y También Tenemos Los Anticonceptivos Orales Que Alcanzan Una Eficacia De Un 92% Ningún Método Anticonceptivo Genera Un 100% De Inmunidad Ante El Embarazo Pero Si Yo Tengo Relaciones Usando Condón Y Mi Pareja Utiliza Anticonceptivos Orales La Eficacia Puede Aumentar Al 100% Estoy Un 100% Protegido Del Embarazo Y También Al Usar Condón Me Protejo De Las Enfermedades De Transmisión Sexual Estamos Bien Hasta Ahí Chicos Si Profe Si Ya Por Por Último Vamos A ver Esta Tablita Chicos Vimos Dos Métodos Anticonceptivos El Condón Y Las Pastillas El Condón Tiene Un 85% De Eficacia Y Si Me Protege Contra Las ITS O Infecciones De Transmisión Sexual Las Pastillas Orales Tienen Un 92% De Eficacia Y No Me Protegen De Las Enfermedades De Transmisión Sexual Pero Si Yo Los Uso En Conjunto Puedo Alcanzar Una Eficacia Del 100% Y Protegerme De Estas Enfermedades Ya Que Voy a Utilizar Una Barrera Entre El Condón Perdón Entre El Más Rentable Por Eso Lo Inventan Con Diseños Con Sabores Pero Ese Diseño O Ese Sabor No Aumenta Ni Disminuye La Eficacia Del Producto Es Solamente Un Agregado Un Plus Es Como Tunear Un Auto Es Como Un Condón Tuneado Super No Va Andar Más Rápido Ni Va A Consumir Menos Benzina Va A Seguir Sendo Auto Pero Con Otro Diseño Ponerle Sticker Y todo Eso Claro Super Entonces Chiquillos Tenemos La eficacia De algunos Métodos Que espero Poder ver Regresando A clases Donde El más Eficaz En la Tdecobre Y el menos Eficaz Son los Espermicías El condón Está De los Penúltimos Pero Lo que Destaca Del condón De las Otras De los Otros Métodos Es que El condón Si me Protege De las Enfermedades ¿Hay Algunas Dudas Chicos Todo Bien Con La Clase Algo Que Decir Muy Difícil No Está Difícil Algo Que No Ya Quedado Claro Entonces Chicos Les voy A dejar En El Chat El Ticket De Salida De La Clase De Hoy Porque Ya Terminó Ese Es el Ticket De La Clase De Hoy Chicos Tiene Tres Preguntas Por un Lado Su Nombre Y Su Curso Obviamente La Primera Es ¿De qué Manera Los Métodos Anticonceptivos Construyen Un Beneficio Para La Sociedad Bien Javiera Bueno El Uso De Métodos Anticonceptivos Permite Controlar La Población Que Van Haciendo Permite Planificar Mi Familia Etcé Ese Es El Principal Beneficio Social Del Uso De Los Métodos Anticonceptivos ¿Cuál Es La Importancia De Conocer La Efectividad De Estos Métodos Una La Importancia Es Que Esta Efectividad Permite Conocer Qué Tan Útil Es El Método A Usar Ok Si Cuánto Me Protege Cuánto No Me Protege O Si Lo Puedo Juntar Con Otro Método Para Poder Generar Un 100% De Inmunidad Y La Última Nombra Un Método Anticonceptivo Que Sea Efectivo En La Prevención De Las Enfermedades De Transmisión Sexual Y Aquí Ya Sabemos Todos Qué Responder ¿Cierto? Muy Difícil Las Preguntas Chicos Profe La Primera No La Entendí Ya Mira La Primera Hace Referencia A Qué Beneficio Social Crees Que Permite Cuál Es El Principal Beneficio Del Uso De Métodos Anticonceptivos Porque Es Importante Que Las Familias No Disminuyan La Cantidad De Hijos Que Vayan Teniendo Porque Es Importante Que La Población Se Organice En Cuando Ser Padres Entonces Hay Muchos Muchos Beneficios Por Ejemplo Planificar Tu Familia Poder Terminar Tu Estudio Poder Tener Relaciones Sexuales De Una Manera Segura Etc Entonces A la Camila Le debo El link De la Clase Pasada Te lo Voy a Dejar Al tiro Camila Porque La Clase Ya Va Está Terminando Y Recuerden Que Tengo Muchos Correos Por Responder Así Que Si Aún No Les Respondo Chicos No Se Sientan Mal Responde A La La carga De Trabajo Que Hemos Tenido Ahí Está Camila Te dejo La Clase Pasada ¿Cómo se Llaman? ¿Cuál Era la Clase Anterior? La Métodos Anticonceptivos Naturales O sea Perdón Sí Naturales Ah Ya Entonces Chicos Yo ahora Me tengo Que ir A otra Clase Me Tengo Que ir Corriendo Así Como Cuando Nos Cambiábamos De Sala Si Hay Alguna Duda O Si Necesitan Algo Me Pueden Escribir Al Mail Bueno Ya Profe Nos vemos En la Otra Clase Chicos Un Abrazo Que Estén Super Chau Chau Hagan El ticket Chau Chicos Profe Dime Profe Dígame Profe Lo estoy Escuchando No sé Qué pasó Ustedes Me escuchan Cierto Sí 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 Profe Quizás Qué pasó Con él Bueno Si Chau